Las gafas aquí significan tristeza. Son cholas del Valle de Chalco en el Estado de México. ¿Me van a saltar? Investigaciones, la guía del varón presenta... Dicen que nadie se mete con ellas. Rifen, barrio. Nosotros somos las morras de los Reyes Sureños 13, Chalco, Unión de Guadalupe, y este es nuestro territorio. Son cholas de entre 17 y 25 años del Valle de Chalco en el Estado de México. Tienen sus propios códigos. ¿Ello, esa cuál es el código, esa? Chola 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ea, ea, homie! Las gafas aquí significan tristeza. ¡Ay, qué tristeza! Las gafas aquí, de un barrio pesado. Y las gafas atrás, significa que mi barrio me respalda. ¡El dinero la mira, ese! ¡Ay, no, 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 por favor, no! ¡Ay, me da tres tacos de maciza y una coca de fresa! Mientras no nos diga nada, nuestros tranquilos, pero nos buscan. Nos encuentran. Esta es nuestra pinta, aquí inicia nuestro territorio. Y aquí vamos a estar por siempre. Mira, Simba, todo lo que toca a la luz es nuestro reino. Pero, ¿y es el lugar de sombras? Está más allá de la luz. Ese es el territorio de los sureños 13. Nunca debes ir allá, Simba. Ese es nuestro territorio, no tienes nada que venir aparte aquí. ¡Ay, no, perdón, oiga! El significado de nuestra ropa es blanco, significa paz. Negro significa la muerte. Azul significa sureños. Nuestra placa es la R de Reyes, la S de sureños y el 13. Nos han correteado, con pozas, con petardos. Ser parte de ellas no es fácil. Hey yo, es Gabriela, a.k.a. la Tiny Representing. No te puedes sentar con nosotros. Ah, ah, esa. ¿Me van a saltar? ¿Qué es saltar? Pues, según la Ría de la Academia Española, es elevarse del suelo u otra superficie, con impulso, para caer en el mismo lugar u otro. No, pero aquí en el barrio. ¡Ah! Que me peguen entre tres chavas, 13 segundos. ¿Y vale la pena? No, pues, no vale la pena. No quiero morirme. Sí. Las tres elegidas para saltar a Ellie se preparan. ¡Oh, oh! Y después la abrazan. Nada más me abrió mi dedo y me dejó esto. Ya fue, ya fue, ya fue. Ya soy del barrio, soy bienvenida en el barrio. Esto fue poco, vienen cosas peores. ¡A ti, la cuates! ¡Me llega, cuates! ¡Que os voy a ser de gracia! Es su pandilla, su territorio. Para muchas, el único lugar en donde son cobijadas. ¡Man, cuates! Gracias por ver el video.